¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Muy buenas a todos los que nos ven y bueno, este es un programa la verdad que es bastante especial para mí porque me ha permitido reflexionar mucho en tan poco tiempo ha hecho esto que ha hecho TCS junto a otros que vamos a ver a continuación un efecto dominó en mis pensamientos y me ha hecho replantearme algunas cosas que las tenía ahí, esos pensamientos que como orbes andan en el aire pero ahora he logrado encajar todos esos y los he colocado en el mismo árbol de la corrupción vamos a ir al grano con esto para culminar al final con una reflexión de todo esto como ustedes sabrán, la semana pasada he dejado de hacer videos en directo y los he dejado de hacer no porque yo quería terminar de hecho era una de las cosas que a mí más me apasionaba tener ese contacto directo con muchos salvadoreños de hecho este canal, el nuestro, fue en el fondo ha sido esa conexión que todos hemos tenido ese punto de encuentro en donde aquellos que no estamos en el salvador pues bien, pudimos llegar a ser una especie de enlace cuando empecé a crear el canal, fíjense que lo hice con la intención única con la única intención que hubiera uno, dos o tres salvadoreños que tuvieran la duda de lo que los medios de comunicación les cuentan quizás era falso con eso empecé a medida que me fui haciendo algunos otros programas a veces llegaba a 50 a veces llegaba a 20, a 30 en la semana a mí no me importaba sinceramente no me importaba yo seguía haciéndolos de repente pasa algo aproximadamente en octubre del año pasado y empezaba a tener otras visualizaciones y me alegré porque dije qué bueno que hay más salvadoreños que están despertando y hay que seguir y hay que ir a buscar todas esas mentes brillantes que probablemente muchos están afuera y otros brillantes están allá adentro en el salvador y seguía haciendo los planteamientos y así empezaba a ganar gente que me veía políticos gente muy importante que empezaba a dar seguimiento a los programas que iba haciendo así y en el principio probablemente muchos pudieron llegar a pensar que esto se hacía por fama que esto se hacía porque uno se quiere ser famoso pero la verdad es algo que no es tan cierto porque no me puedo hacer de una fama un ejemplo si yo vivo al otro lado del mundo en Suecia en un país donde no hay tantos salvadoreños y menos donde yo vivo en la ciudad de hecho casi no hay a lo mucho hay dos que son mis dos hijos y yo entonces no los hay y cuando empecé a ver esas críticas aún así dije recordándome de una de un proverbio de un proverbio árabe y también tiene su versión al chino y decía el sabio señala la luna y el imbécil señala el dedo y empieza a criticar el dedo que el dedo se ve en curvo no está recto y no lo que estaba señalando el dedo así empecé a ver que muchos en los programas que hacía empezaban a ver que ah pero es que usa aretes ah pero es que se peina de otra manera y empezaba a ver el daño que los medios de comunicación le habían hecho a todos los salvadoreños a todos los medios de comunicación nos habían dividido los medios de comunicación nos intoxicaban en el desayuno viendo muertes nos intoxican en el almuerzo viendo muertes y en la cena nos intoxican con sus noticias siempre negativas y lo peor que son negativas solo para un sector porque una respuesta una noticia positiva sería que viéramos a cristianes que le quitan todas las propiedades que le quitó a los salvadoreños con el dinero de salvadoreños para ellos fuera una mala noticia pero para todo el pueblo fuera una excelente y magistral noticia era una noticia muy muy positiva siguiendo con eso bajo esa misma tesis empezaron a mostrarnos que había unas noticias que si eran buenas otras que no eran malas pero las que si eran buenas para ellos eran aquellas noticias donde nos mostraban que los que teníamos la culpa de la violencia eran los de clase baja pero no los de clase alta porque los medios de comunicación servían a los de clase alta entonces nos mostraban los muertos que habían en San Jacinto los muertos que habían en Apopa y todo eso que era real pero no investigaba por ejemplo cómo fue el fraude de privatizar las pensiones ahí quedó no nos mostraron no nos mostraron ni indagaron esos fondos de China Taiwán si los mismos medios de comunicación recibían dinero de los gobiernos de arena para encubrir quiere decir que los medios de comunicación y ahí en la lista sale el TCS y los otros panfletos salían ahí entonces quiere decir que siempre lo supieron y saben que salvadoreños te traicionaron fueron leales a sus patrones aquellos que han secuestrado el salvador aquellos que cada 15 de septiembre se burlan de vos se burlan de tu papá de tu hijo de tu nieto y desde los hoteles desde los grandes edificios tomándose un café ven a unos a unas personas autómatas que marchan cada 15 de septiembre porque le han hecho creer que es independiente pero ellos no marchan pero el pueblo sí porque le hacen creer que es independiente que vivimos en un país de democracia en un país donde parejito se agarra cuando hay ejemplos claros el caso de Francisco Flores se hizo lo imposible porque no estuviera en la cárcel se hizo lo imposible porque no se le quitaran propiedades pero yo recuerdo había unos chamacos que se hicieron de un teléfono robado y fue una humillación total de los medios de comunicación y los medios de comunicación destruyen la imagen de cualquiera de cualquiera que sea del pueblo pero cuando es de un rico que es sentado en el banquillo los acusados saben lo que hacen después de que lo señalan las cámaras van hasta su casa y le dicen que haga su versión voy a citar un ejemplo Billy Solván que para mí bueno no para mí ante la justicia es un delincuente se le comprobó que había cometido un delito ahora viene Luis Martínez cambia la tipificación por un delito que ya había prescrito y por eso no fue para la cárcel pero es un delincuente que ha endosado su apoyo a Carlos Calleja la nueva tapadera del basurero de arena y la corrupción entonces a él hasta lo invitan en TCS y que dé sus opiniones a un delincuente si fuera democrático el país y los medios de comunicación a los pandilleros también se les tendría que dar un espacio incluso hasta que escribieran pero no es así a nosotros realmente a los verdaderos delincuentes los quieren hacer ver como héroes incluso hubieron fiscales que mintieron con tal fíjense fiscales que mintieron con tal de favorecer a un gobierno o a un partido político se inventaron pruebas y los podemos ver a veces hasta de analistas en algunos canales en algunos canales impresionantes como violadores pedófilos ladrones traidores a la patria fiscales están de analistas en muchos canales y hasta hacen gira te puedes imaginar hasta donde hemos llegado con ese breve preámbulo yo vivo en Sueza y soy salvadoreño como todos soy capitalino nací en San Salvador y bueno me empezaba a dar cuenta desde antes como es que nos engañaba desde mucho antes fui alguien que despertó la conciencia nunca me gustó que el medio de comunicación los diarios tradicionales el diario de hoy la prensa gráfica y TCS noticias y algunos otros más que se le unen querían obligarnos a pensar como ellos querían presentarnos las noticias así era y claro y como no si recibían dinero de arena y entonces arena nos ideologizaba a la manera que ellos querían que nosotros pensáramos para que en las elecciones fuéramos directos a votar por la papeleta al ser humano lo convirtieron en un autómata dejamos de ser humanos y somos unos androides cada elección automático a firmar o a poner la cruz por arena ese daño ya está hecho ya está hecho vemos incluso que hay jóvenes quizás de la misma edad mía que se estaban peleando una arena con el frente una vergüenza total la herencia que nos dejaron arena y el FMLN en sus gobiernos la herencia que también nos dejó y nos sigue dejando TCS el diario de hoy la prensa gráfica nos sigue dejando hasta hoy esa división esa división que cuando nosotros queremos hacer una torre de Babel ustedes se recordarán la torre de Babel esa bíblica empezamos todos a construirla en este canal este canal la nueva revolución es eso era la torre es la torre de Babel en donde todos nos hemos unificado aquí nos ven abogados doctores editores periodistas nos ven vendedores de la calle nos ven escritores analistas políticos nos ven cobradores de microbús nos ven gente que está trabajando en Estados Unidos en Australia en Corea del Sur nos ven de todo y juntos lo vemos y estamos construyendo una torre de Babel para ir a derrocar a los dioses a los que se creían dioses pero vienen los dioses los que se creen dioses en el salvador TCS y otros panfletos y se les quedan viendo y dicen no está bien que los salvadoreños se unan entonces voy a destruir la torre de Babel para que esto ya no se puedan comunicar y no nos hagan daño esta analogía que estoy haciendo es que calza perfecto con esto que ha sucedido como nos estamos uniendo y estamos construyendo nuestra propia torre de Babel para derrocar a esos que se creen dioses los dueños de la verdad informativa y estamos haciendo peligros acuden a denunciar y lo más bajo es que acusan a otros de troles y ellos usaron cuentas troles para atacar el canal desapareció 30 minutos pude recuperarlo porque apelé casi todas y en todas las gané pero habían dos que ahorita lo vamos a ver a continuación y vamos a meternos a lo que es la intimidad del canal de la nueva revolución aquí ustedes pueden ver a qué le temían en poco más de un año y tanto llegamos a tener 45 mil suscripciones y 13 millones y 13 millones 907 mil 608 visualizaciones te puedes imaginar cuánto es 13 millones 907 mil 608 visualizaciones esto logramos tener en más en poco más de un año personas nos estuvieron viendo salvadoreños despertamos que casi triplica triplica la población nacional te puedes imaginar cuántas personas lo habían visto nos vamos a ir aquí a esta otra parte que es analytics y solo quiero que se den cuenta quiénes son los que nos ven los que nos ven todos los días está canal 33 se encuentra otro que se llama tras la verdad diálogo 21 el de Ernesto López el periodista del canal 33 nos ve Carlos Calleja nos ve Informa TVX nos veía Canal 12 por supuesto ahí estaban pendientes y lo he dividido porque es de los 50 principales que nos ven todos los días entonces también estaba Telecorporación Salvadoreña como lo podemos ver acá también estaba Canal Gente V como ustedes pueden ver en este momento y también más allá se encontraba una vez más los amigos de la UCA que hacen un excelente trabajo de lo que ellos hacen frente a frente y bueno esto es lo que todos los días nos ven todos los días sin excepción alguna entonces a raíz de que tenían monitoreado el canal y entonces pensaron que éramos un peligro porque había mucha gente que estaba despertando su conciencia y se estaban dando cuenta de que habíamos sido engañados engañados por TCS engañados por la prensa gráfica al diario de hoy y todos esos periódicos de derecha la información no tendría que ser ni de derecha de izquierda la información tendría que ser neutral la verdad no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda la verdad es la verdad y estará de derecha si la derecha tiene la verdad estará del lado izquierdo si la izquierda tiene la verdad estará del centro si en el centro está la verdad estará arriba o abajo donde esté la verdad ahí estará no debe de entenderse la verdad que donde está una ideología ahí tiene que estar no es así entonces aquí acabamos de ver que los principales medios de comunicación estaban pendientes de este canal de la nueva revolución del Salvador a raíz de que fuimos incrementando nuestros análisis sobre todo ante Carlos Calleja lo que sería prácticamente una persona con una psicología y una acción de dictador querer eliminar todo que entre más criticaban a Hugo Chávez entre más lo criticaba resulta que más se parecían a él criticaban que en Venezuela cerraba las televisoras lo criticaba y hoy lo están replicando ellos y ni siquiera saben que yo tengo colegas que son youtubers pero que son de Venezuela y hacen noticias pero ni en Venezuela les han mandado a cerrar los canales de YouTube pero aquí sucede que sí y hay un patrón que lo vamos a ver ahora mismo en continuación y ustedes van a sacar sus conclusiones de qué será voy a compartir pantalla y vamos a ver de dónde salió todo esto aquí podemos ver Moisés Urbina podría ser despedido por dejar en ridículo a la dupla arenera en la entrevista esto fue la denuncia del canal Telecorporación Salvadoreña el 18 de noviembre posteriormente Dagoberto Gutiérrez destroza el partido arena cancelación inmediata si no quieren insurrección entonces fue inmediato TVX ya vamos a ver quién es TVX fue y me denunció poco días después cuatro días después va y me denuncia eso lo hacemos y vamos a leer que ni siquiera quiero decirlo fueron unas cosas de dos minutos que lo hice básicamente porque aparecen esos videos ahora quiero que vean esto dice ya tienes dos avisos por incumplimiento de derecho de autor si recibes otro más nos veremos obligados a inhabilitar tu cuenta esto es el punto que sucede que si alguno de estos me da otro más una denuncia más fácil eliminan el canal quedamos inhabilitados quedamos en el medio de comunicación de los salvadoreños le vamos a dar clic para que ustedes vean qué pasa en todo esto Moisés Urbina podría ser despedido esto fue el video cuando le pregunta Moisés Urbina a la señora que va la candidata a la vicepresidencia por parte del partido de la corrupción y ella dice que no tenía ni una propuesta para la persona común para el pueblo ella no tenía nada pero para hacer negocios tenía mucho pero para el pueblo no tenía nada ese video duraba cuatro segundos y lo único que sucedió saben qué fue que ese video pasó en twitter y aquí ustedes lo pueden ver hemos recibido un aviso legal de un reclamante sobre contenido con derechos de autor que aparece en tu vida es decir ese apareció no es que yo suba directo todos sus programas no no ustedes son testigos que yo comento de hecho cuando he pasado noticias lo que se han percatado es que voy y las elimino solo espero que la vean al terminar el programa elimino y solo dejo mis comentarios esto fue lo que pasó entonces esta persona es R. Domínguez de TCS este es el correo esta es la persona que me fue a eliminar y ya la vamos a buscar quién es el otro video que fue denunciado fue este vean Dagoberto Gutiérrez destroza el partido arena este fue el otro video y fue denunciado por TVX TVX que es un canal no sé si solo es en YouTube o en otro lado yo le escribí y le dije mira podemos llegar en algún acuerdo si vos querés y bueno me dicen incluso yo estaba dispuesto a llegar a un acuerdo económico si ellos lo deseaban o si lo necesitaban pero no recibí respuesta en lo más mínimo no lo recibí intenté comunicarme con ellos distintas veces porque YouTube te hace te da esa opción y lo intenté hacer y no recibí respuesta y fue un video que duraba eran comentarios míos y ese video no duraba mucho no duraba mucho y ahí estaban todos los créditos porque yo siempre se los doy ahí estaban todos los créditos y no solamente eso es que mi sorpresa es que anteriormente empiezo a ver y de TVX había otro video pero sin embargo no me denunciaron ese porque hablaban en contra de Nayib y ese ahí lo dejaron de TCS había subido uno entrevistas del fiscal que los pusimos en audio y otro video de TCS y no fueron denunciados porque en aquel entonces hablaba del FMLN y lo criticaban pero justo vemos que hablaba de Carlos Calleja y salieron corriendo a denunciarlo y es más no solamente el TCS hizo eso resulta que TCS se dio a la tarea no solamente eso sino de eliminar a muchos canales de YouTube que hablaban mal de Carlos Calleja y oigan bien no es que hablaban mal es que las mismas entrevistas simplemente se le colocaba a las personas les voy a poner otro canal que por cierto me lo mandaron ahora me lo mandaron el día de ahora y mi sorpresa hay bastante que vuelve a cumplir ese ese mismo patrón de conducta donde van y eliminan exactamente eso y lo vamos a ver una vez más vamos a compartir pantalla para que ustedes lo vean y hay otro que le hicieron lo mismo aquí está se llama TCS nos quiere eliminar aquí lo colocan Telecorporación Salvadoreña ahí está ahí está el mismo correo R Domínguez TCS es el encargado de andar eliminando eso pero fíjense cómo lo titula él a ver si lo puede poner un poco más atrás ahí está dice Nayib Bukele no debe entrometerse con arena dice Javier Simán ese ese de Javier Simán le fueron a denunciar a este mira ahí dice octubre 25 ese octubre 25 van y te lo te lo quiebran de un solo ahí va porque ahí se relataba cuando Bukele denunció creo que denunció esa corrupción que habían entre los dos y cómo la estaba pasando de mal Javier Simán eso es lo que salía en ese video y corrieron a defender al partido arena y cancelarlo así fue en mi caso ustedes son testigos que yo paso un pedacito y luego pues yo hablo y hago todos los comentarios ahora eso es parte de lo que ustedes vean y aquí yo le preguntaba ok TCS tiene toda una maquinaria tiene más de 200 empleados cámaras y todo yo solo soy uno estoy al otro lado del mundo y a quien le temía yo no creo que se estén muriendo por ejemplo el amigo ese que ha subido yo no creo ese video a lo mucho le dio un centavo de dólar no creo que se esté muriendo por un centavo de dólar eso eso es una cosa que está pasando y ahora para ir culminando este programa me he percatado hoy que estoy en esa conexión con los salvadoreños de una cuestión que hay viejos que son jóvenes y que hay jóvenes que siendo jóvenes que ya están viejos hay personas mayores que están luchando metiéndole por querer transformar a un país habían personas mayores que con muletas y encías de ruedas fueron a solearse para dar su firma por nuevas ideas hay personas mayores como en el caso de Walter de Araujo que martes y viernes está ahí haciendo su programa intentando luchar por un nuevo el salvador estas son personas mayores que están como jóvenes luchando y hay jóvenes que ya están viejos pareciera que están cansados no hacen absolutamente nada por cambiar un país solo están sentados viendo como todos realmente hacemos un aporte por la madre patria sin embargo muchos solo están sentados viendo como todos los demás hacen y si ellos hicieran algo es que el cambio se acercara y una transformación estuviera más cerca también me percaté que lo fácil lo fácil que es engañar a una persona y lo difícil que es demostrarle que ha sido engañado porque me di cuenta cuánto había de 5 millones de salvadoreños que fuimos engañados por tss por la prensa gráfica que fuimos engañados por el diario de hoy por el mundo por el más sacando fake news recuerdo cuando le dijeron a Nayib ahí en twitter y anunciando que nuevas ideas estaba regalando comida para que fueran a firmar cosa que no era así publicando fake news es decir en el fondo me di cuenta de eso que como la gente fue engañada tan fácil y después había que demostrarle que habían sido engañadas y muchos se quisieron quedar en esa cápsula del engaño pero cada vez fuimos más los que nos estuvimos descontaminando desintoxicando y percatándonos que había la verdad que nos habían ocultado los medios de comunicación y a eso le tuvieron miedo y a eso le tienen miedo y andan detrás de youtubers te imaginas en el caso mío como vuelvo a decir ustedes leyeron ahí dice una parte que apareció en tu video es decir yo hago mi video como esto y ustedes lo han visto y aparece un pedazo ahí comento eso 30 segundos ese otro caso de 5 segundos que apareció es lo que fueron a verlo es decir estos cabrones tengo mil tenía oigan bien casi 1800 programas y me he pasado toda una madrugada borrándolo y llegué al punto y dije bueno para qué lo voy a borrar estoy cansado no tengo tiempo para estar mil videos que he hecho y se me ha pasado algo de un segundo dos segundos y encontrarlos no la verdad que va a parecer tonto pero ahí está ya tengo dos ustedes han leído uno más que me haga esa denuncia listo el canal se acaba y parece tonto pero le estoy diciendo a TCS le digo si se atreve a hacerlo al canal 12 al canal 21 al canal 33 a todos ellos a los panfletos o a los troles que ocupa arena que me denunciaron como 10 cuentas y a todos les demostré que era mi mi propio trabajo no le había tumbado a nadie y a ellos les eliminaron las cuentas porque es prohibido hacer eso no puedes venir y decirle a alguien este es mío si no es tuyo en el caso particular como yo vi el error que había aparecido esos videos que habían sido en TCS por eso ahí yo dije bueno no fue mi intención esa cosa pasó en Twitter y ustedes han leído es que eso es lo que dice YouTube pero el otro canal de YouTube eso eso la verdad es que a mí si me causó me causó como se dice consternancia porque dije o sea un canal y está bien que va y te denuncia y lo peor que siempre cumple ese mismo patrón el hecho de que si hablas mal de arena es que salen todos corriendo a querértelo bloquear a mí me parece demasiado extraño eso no estoy diciendo que ese canal de YouTube le agarró dinero a TCS para que fuera a denunciarme no lo estoy diciendo pero lo que sí puedo decir que en el caso particular sí se me hizo muy extraño esa cuestión ahora quiero que vamos a verlo por supuesto que creo que todos necesitamos ver cuáles son estas personas o estos canales como ustedes vieron ahí presioné bueno aquí vamos a ver quiénes son las personas que lo han denunciado el canal miren vamos a compartir pantalla y aquí está cuando este BX que por supuesto este canal bueno este canal no voy a entrar a ellos pero bueno ellos son los que denunciaron creo que fueron alrededor de 9 segundos que salía hablando Dagoberto Gutiérrez porque yo pongo pausa y hago eso bueno 9 segundos le molestó cosa que yo siempre doy los créditos y todo 9 segundos bueno entonces corrieron rápido y no lo pongo ahí lo voy a dejar porque no vaya a ser que lloren y entonces me lo denuncien porque otra vez estoy poniendo un video de ellos pero ese es el canal aquí dice encuentro con Julio Villagran bueno él es el presentador que no estoy diciendo que él fue pero corrió esta empresa a denunciarme un minuto o 30 segundos de su video o dos minutos no sé cuánto duraba pero ahí está el otro que era de TCS cuando ustedes aprietan este correo R. Domínguez que Raúl Domínguez es este orgulloso gran equipo de TCS de 2, 4 y 6 bueno aquí está Raúl Domínguez en teoría nos da que este tipo es el otro que denunció el canal bueno ahí está de igual manera para que también ustedes los conozcan esos son así que yo le hago la invitación si estos dos quieren lo pueden hacer ya ni voy a apelar absolutamente nada así que ahí lo tienen sabido aquellos que se pregonan que tienen la libertad de expresión y esto bueno ahí está así que para ir terminando quiero quiero contarles una pequeña historia una historia con la cual yo me tope hace muchísimo tiempo muchos o muy pocos se conocen la historia de Pygmalion se la voy a parafrasear la historia de Pygmalion resulta que Pygmalion era un pintor un escultor que él buscaba el amor de su vida entonces salió a buscarle a la mujer perfecta la salió a buscar a otros lados la salió a buscar en distintos países y la mujer de sus sueños no la encontró en otro lado encontró una bonita con la que se sentía a gusto pero no la que él quería y no la que él deseaba se iba a otros lados encontraba otras mujeres atractivas igual no estaba no estaba la mujer de sus sueños pero había una con la que se sentía bien pero no estaba el amor de su vida entonces el escultor el artista empieza a crear su propia escultura empieza a hacer su escultura de mármol la mujer de sus sueños y la hace tan hermosa y le pone Galatea entonces le pone Galatea y se enamora él de su propia escultura porque era la proyección de sus sueños un día duerme cuando despierta es que Galatea había cobrado vida hoy Galatea ya existía porque había Afrodita Afrodita ese dios griego se apiado y vio el amor que le tenía Pygmalion a Galatea su propia creación la mujer de sus sueños ahora estaba hecha realidad ¿qué quiero decir con todo esto? yo desde Suecia yo soy Pygmalion Galatea es el salvador es el país de mis sueños el salvador es mi tierra prometida y no creo ni quiero llegar a pensar que puede solo ser la tierra prometida de los de Sersky los dueños de TCS que recibieron dinero lavado según ahí lo dice no quiero creer que de Grupo Lotris de los dueños de la prensa gráfica el diario de hoy no puedo creer que ellos sean los únicos que puedan tener una tierra prometida en el salvador yo me rehúso a eso yo estoy en Suecia aquí es un país hermoso pero no es mi tierra prometida mi tierra prometida es el salvador y desde lejos empezaba a esculpir galatea o sea el salvador con un cincel que sería el youtube con mis herramientas para esculpir que era un micrófono que ustedes mismos me ayudaron a comprarlo una cámara que ustedes me ayudaran a comprarlo unas lámparas que me ayudaron a comprar unos monitores que me ayudaron a comprar un café que me tomaba en la madrugada que ustedes me ayudaron a comprar entonces juntos a distancia esculpíamos a galatea y todos nos volvimos los pigmalión que buscábamos a nuestra tierra prometida a nuestro amor el país de nuestros sueños que estoy convencido que aunque a muchos les guste Estados Unidos no es el país donde quisieran vivir aunque a muchos les guste Europa no sería el país donde muchos les guste vivir y yo he llegado a pensar que la tierra prometida es el salvador y por eso es que yo creo en eso y les digo que si yo si yo creo del verbo creer entonces yo creo del verbo crear y si nosotros creemos en un país diferente lo podemos llegar a crear así como pigmalión creó a la mujer de sus sueños galatea de esa misma manera nosotros podemos creer en el país de nuestros sueños podemos crear un país lleno de oportunidades un país en donde no se trate de menos a una persona porque no pudo alcanzar a terminar su universidad cuando hay talentos inmensos como el mismo Mark Zuckerberg el creador de Facebook no terminó es un bachiller y miren las ideas que dio el de Apple Bill Gates y muchas personas más ¿por qué? porque son países en donde toman más en cuenta más que un diploma toman en cuenta las ganas de poder salir adelante y la creatividad y se apoya y las personas que ellos mismos creen en ellos pueden llegar a hacerlo y nunca es tarde para creer en una transformación nunca es tarde nunca se es viejo para poder hacer algo incluso aquel que le ha ido jodidamente en el día y que piensa que ya no hay nada que pueda hacer por su vida incluso ese mira dos veces la calle antes de cruzarla y si estás muy viejo les recuerdo que Moisés tenía entre 80 y 120 años cuando libera al pueblo judío de Egipto así que agradezco también a Walter Araujo porque dedicó un espacio en solidaridad con este canal y escuché del proyecto que hace y acepto que si quiere que hagamos el proyecto lo hacemos porque ya es tiempo que llegue la luz al salvador ya es tiempo que otro sol nos ilumine ya no podemos vivir bajo las mentiras de TSS del diario de hoy y de la prensa gráfica y lo peor que se enojan cuando les demostramos que están mintiendo cuántas veces no difamaron a Bukele en grandes portadas cuántas veces en TSS no hacían escándalo cualquier cosa que dijera Nayib pero que al final él demostró que nada de lo que se decía era verdad porque estaban mal acostumbrados a que lo desenmascarábamos y saben lo que más les dolía lo que más les duele a TSS es que hay youtubers y en mi ejemplo que de un de cuatro segundos de cinco segundos de una entrevista que ellos mismos de sus mismos televisoras les demostramos que mentían con su mismo material es decir que este canal nos volvimos como el Aikido usamos a nuestro favor la fuerza del enemigo y bueno para no ir tan lejos ya con este programa solo quiero decirles que como acabaron de ver una persona más que lo denuncie y nos quedamos sin canal así de fácil pero yo los invito a que se suscriban al conocimiento prohibido y le doy gracias vuelvo a decirlo por segunda vez a Walter Araujo porque yo sé que él también le ha luchado muchísimo con eso y él es peor porque él ha luchado y está en el país así que los invito a todos que se suscriban a mi otro canal porque este video era como una especie de despedida adelantada de la nueva revolución del salvador pero si lo llegaran a cerrar pues vamos a abrir otro y lo vamos a hacer ahora con mucha más fuerza y con mucha más motivación de eso que no les quepa a ustedes la menor duda pero mientras no nos cierran este canal el día de mañana ustedes van a tener noticias acá y el martes y el miércoles y todos los días pero por precaución suscríbanse a este canal Marcelo Larín el conocimiento prohibido ahí ustedes se suscriben y por cualquier cosa yo les avisaría ahí donde vamos a estar así que muchas gracias por todo y recuerden nos vemos mañana si es que TCS o es que cualquier otra televisora no intenta denunciarnos y tumbarnos el canal bueno vamos a seguir transmitiendo no perdón vamos a seguir publicando las noticias así que amigos muchas gracias a todos ustedes salvadoreños ya saben hice este programa de despedida adelantada por si alguno de ellos se quiere volver el verdugo y le quiere dar el tiro de gracia a este canal pues ya me he despedido de ustedes pero si no entonces vamos a seguir en la lucha y recuerden no sean jóvenes viejos sean jóvenes actuando como jóvenes auténticos revolucionarios hasta pronto de despedida de despedida de despedida de despedida de despedida de despedida